Los que tenemos que estar unidos a la sociedad, que es la que nos da la votación, que es la que nos da la confianza para trabajar juntos. Y en Puebla las cosas están sucediendo. Puebla, le quiero decir el día de hoy, le quiero decir el día de hoy, que somos el segundo estado con mayor crecimiento en el país. Estamos en 6.2% del Producto Interno Bruto. Somos el primer lugar ya trabajando también en exportaciones del campo. Eso es fundamental, el campo está en el lugar 22, estamos en cuarto lugar nacional. Y datos de Datatur, queridos y queridas poblanas del día de antier. En lo que va del periodo de nuestro gobierno, gracias al trabajo de todos ustedes, hemos recibido 26 millones de turistas. 26 millones en estos 21 meses, con una derrama económica para Puebla de 21 mil millones de pesos. Eso debe hacerlos sentir todavía más orgullosos en todos los sentidos. Son algunas de las cifras que estamos manejando en este momento. Bueno, va, vamos.